Hola a todos, soy Markiocura, estamos en otro vídeo más y bueno gente, hoy os traigo una partidita un poco rara, un poco especial, un tanto extraña, diría yo Y es que ayer en el directo me pasó una cosa y es que estaba yo tan tranquilo jugando solitarios y tal, ahí echándome mis partidas Y de repente me pone uno por el chat, mira tu solicitud de amistad y yo me quedo en plan, ¿por qué quiere que mire? Que raro que me digan, mira, seguramente haya visto algo que me han enviado, no sé, o ha visto algo raro Mira mi solicitud de amistad y pone que me había enviado uno, una petición de amistad que se llamaba como yo O sea, se llamaba exactamente como yo, no sé si lo sabéis pero en Epic Games o bueno, en Fortnite no te puedes poner el nombre como el de otra persona O sea, si yo me llamo Marcos, no se puede poner otro Marcos, entonces yo digo, guau, pues que raro, no sé qué Seguramente hayan hacks o seguramente sea un hack, no tengo ni idea, seguramente sea un hack porque es que no te puedes poner Eh, un nombre exactamente igual que otro y ya está puesto Así que, no sé, fue muy raro, le acepté Se metió en mi party y salió lo que vais a ver a continuación Luego se metieron otros dos más, muy hardcore, muy hardcore, vais a ver todo en este vídeo Si os gusta, dadle un buen like y dejadme en los comentarios y tal Y suscribiros si no lo estáis, chavalada Nos falta uno ¿Quién se une? ¡No, wey! ¡Lo han timeado! ¡Hijos de puta! ¡No, uno, uno! ¡Es yo! ¡No, no puede ser que hable igual! ¡No, no puede ser! ¡Ah, loco! No puede ser que también hable como yo ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Hola? Yo bien ¿Tú estás bien? Me alegro un montón Yo... Vamos a jugar a... Squad, nos falta uno ¿Tienes algún amigo para unirse? No, no tengo ¿Y tú? ¡Joder! Es que yo no tengo amigos Pero, escúchame, estoy en directo en Twitch ¿Te molesta? No, no me molesta para nada ¿Y tú qué estás haciendo? Yo estoy en directo en Twitch ¿Se lo he dicho? ¿Qué pasa? ¿Por qué te llamen Mark y también tienes que estar tonto como él o qué? No, a mí no me insultas que te reviento la puta gaveta ¡Mira, a mí no me amenaces! ¡A mí no me amenaces! ¡Eh, con las tonterías aquí ninguna! ¿Qué me dices tú? Que yo no te estoy amenazando Que te mete una hostia Sí que te revienta Bueno, vamos a relajarnos Hombre, vamos a jugar tranquilamente Sí, sí, vamos a relajarnos Y vamos a jugar tranquilamente ya El ruby, ¿por qué? ¿Te hace gracia esta mierda o qué? Brindemos para el dinero que hacemos Brindemos para los carros que tenemos 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 Brindemos cinco nos tuvo a ver Dejar de decir Le he invitado Le he invitado a este Este tiene que ser el negro No me jodas, no quedas más Chavales, me meto a su sala Me meto a su sala Ahora vengo ¡Oh, negro, negro! ¡Loco! ¡Oh, que te estamos esperando! Ahí están, ahí viene la morena y el rubio ¡Ale! ¡Vamos para adentro! ¡Eh, eh, eh! ¡Para adentro todo! ¡Todos reditados reditados! ¡Legro, negro! ¡Ole, ole! ¡Escuchadme! ¡Solo! Este es la última llamada Última canción ¡Vamos a cerrar la barra! ¡Este es el DJ! ¡Venga, dale! ¿Cuál es tu plan? ¡Mmm! ¡Dime, dime! Esto sí, esto sí es una buena squad, chaval ¿Por qué no más? ¡Ah, eh! ¡El DJ! ¡El rubio! ¡El bueno! ¡Y la morena para valer reggaetón! ¡Va, tilte, tilte, sin maricona! ¿Por qué no se escucha? ¡Tú, socios, cerca más eso! ¡Va, esa puta socios de mierda, tío! ¡Va, va, va! ¡Eh, chavales, nos los comemos! ¡Nos los comemos! ¡Eh, como no ganemos a la primera! ¡Este vídeo va a YouTube! ¡Pase lo que pase! ¡Nos los comemos! ¡Nos los comemos! ¡Va, va, go, go, go! ¡Caen bots, caen bots! ¡Chilao, chilao! Vale, caigo contigo, Morena Dame algo Tengo una pipa, tranquila ¡Oh, tía! Un chuchu Morena, cúbreme Defiendo al Marky 1 Tú eres Marky 2 Tú eres imprescindible Toma, toma eso de doble ¡Eh, ahí! Aquí, aquí, aquí Está aquí, Marky Morena ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no, no! ¡Adajo, vamos! ¡Una! ¡Esta aquí, está aquí! ¡Morena, need help! ¡Buena, buena, Morena! ¡Ole! ¿Cómo se nota? Eso, le bailamos, le bailamos Vamos a defender a los otros Marky No puede morir ninguno ¿Dónde están? Vale, uno está ahí ¿Y el otro no está? El otro está tomando por culo ¡Madre mía! ¡El rubio no lo está, tú! ¡Vamos con el rubio! ¡Ole! ¡Ole tú, huevo! Niño Vale, si me hago poca esquil en esta partida No rayes, ¿eh? Porque Mira cómo se venda Mira cómo se venda Todo junto, ¿eh? Como un X ¡Madre mía! ¡Comodita la morena! ¡Tú me pones cacho! ¡Ah, broma, broma! ¡Venga, venga, va! Todos juntos, todos juntos Ahí, ahí, ahí Las cuatro locuras, tú Esto es una locura Si perdemos Es la primera que voy a jugar, ¿eh? No, no O sea, es imposible perder esto Son cuatro Yos Tengo mini, tengo mini, chavales ¿Quién no necesita? ¿Cuál es el Marky que necesita? Que venga a mí ¡Tú! ¡Toma! Es que no sé cuál es el Marky que no necesita Y ahí hay un botiquín para el otro Marky que necesite ¡Ah, no, ah, no! Eh, aquí hay alguien, creo, ¿eh? ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Madre mía, me la había quitado, chaval! ¡No! ¡Ah, no! ¡Qué es mío! ¿Tiene una granada de salto? Dejadme lo que he visto ahí, anda Que sé que si unos cabrones me lo veis ¿Qué ha sido? ¡Ah, no, vámonos! ¡Uy, estáis peleando, cabrones! Ya lo habéis matado, ¿no? Claro Soy Josh ¿Qué pasa? ¡Eh, un tío detrás! ¡Un tío, un tío, un tío, un tío! ¡Ay! ¿Qué pasan dos muertos, tú? Uno fuera Yo no sé dónde está Tengo mini-head para vosotros Necesitas tú uno, ¿no? ¡Toma, toma! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por qué pega al suelo? ¿Tiene hambre? ¡Ah, está aquí! Está aquí, la has encontrado Bien, bien ¡Bien, bien! ¡Vilencio! ¿Por qué se llaman igual? No entiendo Tomamos las cual locura, tú No sé qué me ha pasado Pero Venga, vamos a Vamos a limpiar par Que tú, sin mariconadas Ninguna ¿Quién es el marque amarillo? ¿Quién es el marque amarillo? ¿El rubio, no? ¡Rubio! ¡Toma! ¡Para ti! ¡Morena, toma! Uno para ti ¿Quién es el que necesita? Ah, necesita otro uno Toma, rubio Otro para ti, loco Rubio, cabrón Te lo han quitado Ah, no te lo han quitado No te lo han quitado ¿Son bot o algo así? ¿Qué vamos a hacer bot? Esto es... Trole... ¿Quién nos pasa por nu? ¿Queda? Ah, no Tú No nos avisas ni nada, loco Que queremos fight El malo Es el amarillo Ahora el amarillo seré yo, ¿no? ¡Eh! ¡In de... ¡In de... ¡In de... ¡In de... ¡Laguna! ¡Toma! ¡Uy! Madre, se han hecho una gaseta ahí, loco Voy a por ellos, voy a por ellos Me los como, me los como Tenéis gente detrás, ¿eh? ¡Uy! La piedra Tenemos gente ahí Gente ahí Buena, buena Gracias por el support Mira el bot, mira el bot aquí Eh Hay gente, gente aquí No, no, loco, loco, loco Vale, ¿quién ha muerto? ¿Quién ha muerto? ¿Qué mal que ha muerto? Run y min, run y min, bro Run y min Morena, morena, tranquilo Yo el save, yo... No, no, morena, morena, loca ¿Qué? ¿A tu marido lo tienes ahí? Toma, toma Allí, allí, he matado a uno allí Coming, coming ¡Venga! 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 Ahí, báilale, báilale Ahí está, ahí está Dale caña, dale caña ahí a los bailes Sí, chico Sí, sí, hombre negro Off course ¡Vamos, vamos, vamos! Sí, oye, sí, oye No has alteré Ahí está, madre Ah, no, no Tenemos que ir a zona, locos Se os va, se os va, eh Mira, aquí va a haber una... Un algo pa' mí ¡Hostia! Tú Un choc-choc-zumbao Ya te oigo Tú, cállate Tú 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 Monté Por hablar No, no me hablo con los marques Yo El mazo racista de marques ¿Qué balas? ¿Qué balas necesitan? Marque Morena Tírame una Tírame una, Marque Morena Una de las que necesite ¡Dresnipe! ¡Toma! ¡Ole! Qué contento Tú, cabrón ¿Para eso te las doy? ¡No! ¡No! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Che! ¡Suelta! ¡Suelta eso! ¡Suelta eso! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Tú! 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 ¡Que queda una! ¡Queda una! ¡Suelta! ¡Tú, cabrón! ¡Tú, cabrón! ¡Suéltalo! ¡Tú! Gracias ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Que viene la zona loco! ¡Mami! ¿Cuál es tu plan? ¡Tú, cabrón! ¡Tú, cabrón! ¡Tú, cabrón! ¡Tú, cabrón! ¡Nos vamos! ¡Tú, cabrón! ¿Cuántas que llevamos? ¡Ocho, seis! ¡Madre! Vale, venga, va Allí veo uno Veo uno en ese Lo veis, lo veis, ¿no? Comin, comin Ah, no Zona, zona Go to the zone Zone, bros Má, bros Go zone, go zone Hacer caso a vuestro líder Mmm Porque soy el primero Que se puso el nombre Hostia Me disparan de abajo Bien hecho Por dejarme la king ¡Aole! Ahí estábamos, loco ¡Aole! ¡O no! Veo gente, veo gente Allí ¿Dónde he disparado? Cabrón, pero si no Los ha visto Vamos pa' allá Vamos pa' allá Te sigo, te sigo Marquinegro Vamos, que esto es una partidaza Esto es una partidaza De izquierda, de izquierda Vamos pa' allá Vamos pa' allá La Paz La Paz 200 di Q No llegan, ¿no? Se le ha pegado Bueno Joder, tú Qué ilusión por un momento Puedo dejármelas, ¿no? Que soy yo Que está grabando capa Broma, broma Me voy a matar, me voy a matar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no se escape, tú Kill the bot Lo veo, lo veo Uno muerto Ah, había otro Marquinegro si me lo deja Te hago una felación Hostia, espera, espera, espera Mira que nosco, chaval Dame, dame Madre mía Dejádmelo 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 los que quedan Dejádmelo los que quedan Amigos, me escucháis Dejádmelo los que quedan Pa' mí solo Pa' mí solo Tú, tú, tú ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Que tengo 16 Hostias ¿Tenéis un bicho este de volar? ¡Para, espera! ¡Pum! El último, el último Mira esto ¡Toma! Hostia, pues no Espérate, queda Está un tiro Está un tiro Oh, cabrón, cabrón Madre mía Las cuatro locuras, chaval 19, 4 y 3 Ya está Empezar en un buen clip Y multimillonario Chavales, bien jugado Os demuteo, os demuteo Os demuteo, os demuteo ¿Queréis decir algo Pa' el final del vídeo? Lo que sea En plan ¡Somos buenís! Vale, tú ya has dicho algo Marky Negro ¿Quieres decir algo? He matado a Cloak ¿Marky Rubio ¿Quieres decir algo? Un emoticón No vale, Marky Rubio ¡Aaah! 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 Ya está Muchas gracias Marky Rubio por tus palabras Pues ya está Muchas gracias por jugar Os elimino de amigos porque os llamáis igual que yo y es raro Os quiero ¡Aaah! ¡Aah! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Gracias!